Y no, tierra de cultura y tradición, rinde culto y homenaje al Santísimo Sacramento, en estas festividades religiosas de novidades, la octava del Corpus Christi, donde se comparte la palabra y el cuerpo de Cristo y se despeja de la mejor manera, gracias a la devoción y el esfuerzo de los señores frioses, entre ellos, los principales, el señor Ricardo Coronel, Emiliano Ramón, Bolivio Quesada, Rosaura Quesada, Carlos Quesada y Rosendo Delgado, quienes también acompañan a los priostes principales y colaboran de una y otra manera para compartir y llevar a cabo estas hermosas festividades de este mes de junio, los señores, Etelvina Quesada e hijos, Lauro Coronel, Rodrigo Coronel, Miguel Llanes y Familia, Berta Arias, Gustavo Coronel, Héctor Coronel, Luis Coronel, Mariana Coronel, Patricia Morales, Michelle Morales, Rosario Ramón, Manuel Ignacio Quesada, Ángel Tenén, Luis Ángel Tenén Yanqui, Andrés Tenén, Jacqueline Tenén, María Zoyla Lazo Criollo, Clementina Valdivioso y Familia, Raúl Coronel, Fernando Coronel, Iván Coronel, Humberto Coronel, Luciano Coronel, Claudia Coronel, Francisco Tello, Vicente Coronel, Manuel Usuriaga, Luis Enrique Ramón, Virgilio Ramón, Nelly Ramón, Lastenia Ramón, Fabiana Ramón, Manuel Ramón, Rodrigo Ramón, Ruth Ramón, Teófilo Era, un devoto, Anita Morocho, Simona Villa, Abdón Astudillo, Astudillo, Orlando Valdivieso, un devoto, Daniel Ramón, Samantha Yanqui, Eric Yanqui, Carmen Valdivieso, Carmen Villavicencio, Cristóbal Galarza, Víctor Ramón, un devoto, Vani Narváez, Manuel Paredes, María Iñamagua, Raúl Francisco Ciñín, Carmen Quesada, Declavijo, Agustín Quesada, Gustavo Quesada, Vicente Quesada, Rosa Quesada, De Villalobos, Marina Quesada, Doctor Francisco Mendieta, Isolina Quesada, Gloria Espinosa Quesada, Gonzalo Quesada, Daniel Fernando Quesada, Blanca Quesada, Carmen Quesada Quesada, Ángel Quesada, Luis Alfredo Quesada, María Quesada, Elvia Patiño, son los priostes que han acompañado a los principales y así todos ellos han realizado este homenaje al Santísimo Sacramento en donde se festejó con actos religiosos. sociales, culturales y festivos que se llevaron a cabo los días miércoles 2 y jueves 3 de junio del presente año. A través de este video queremos llegar con un cordial saludo a todos los priostes quienes se encuentran allá en los Estados Unidos como también agradeciéndoles y dedicándoles el presente video esperando que sea de su completo agrado. Así es que damas y caballeros sean bienvenidos a disfrutar de este video recuerdo donde se llevó a cabo la celebración al Santísimo Sacramento, el Corpus Christi. Bienvenido. Das unidio. ¿Puedo dejar des substitute? Miren mis amantes, mineras y perdonan a todos mis amantes, bendito a todos datos y nuestros hermanos y hermanos para participar de esta comunicación, hoy ya dicenas y de la solidariedad, cuarentena, santa y cowperonal de Cristo en cada uno de nuestras comunidades que se caracterizan por ser eucarísticas vamos a resultar de las siguientes situaciones al Santísimo Sacramento rogamos por todos los sacerdotes y al Señor de Girón como la Virgen de la Nube ofrecen la comunidad hijos de María y de la Virgen de la Nube al Santísimo Sacramento pidiendo por los sacerdotes ofrecen una rebota al Santísimo Sacramento de ser la familia Cornejo-Boma iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor que es Cristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que esté con todos yo confieso ante Dios por todos en el Santo en el Santo pensamiento palabra adres por mi culpa por mi culpa por igual por mi gran culpa De mí y de mí, Cristo me amé, un granillo pegué. Y en la nación de piedad, soy pecado de piedad, y en la nación de piedad, soy pecado de piedad. Y en la nación de piedad, soy pecado de piedad, y en la nación de piedad, soy pecado de piedad. Y en la nación de piedad, soy pecado de piedad, y en la nación de piedad, soy pecado de piedad. hasta que Dios sea afiado entre nosotros todos. En ti, Señor, tengo mil santos. Somos dos. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saluceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marinas, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la salsa, en que Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Por los misioneros y misioneros, por los que han abandonado, y por aquellos que siempre tienen la tarea de seguir anunciando la verdad en la palabra, sobre todo en otros países locales, para trabajar a las personas. Por la buena convivencia en nuestro país, por el conquistado de todos los ejércitos de aquí divinos, oremos al Señor. Por los padres o madres que tienen que trabajar informados, los padres o madres que cantadores, para sacar adelante de su marido, oremos al Señor. Por los que vienen en la manifestación y no tienen esperanza en el futuro, oremos al Señor. Por los que vienen en la manifestación y no tienen esperanza en el futuro, oremos al Señor. Por los que vienen en la manifestación y no tienen esperanza en el futuro, oremos al Señor. Amén. 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 a la gloria de la resurrección y ascensión al cielo anunciamos la obra del amor hasta que venga y ofrecemos el pan de vida el cáliz de bendición mira como tal en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos con la fuerza del espíritu del amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuálogo es el que le comporta vivificanos con tu espíritu Padre impotente por la participación en estos misterios y así nos confiburemos en mano de tu hijo consolídanos en el vino y en la comunión con nuestro Papa Benedicto XVI y nuestro Señor haz que todos los fieles de la iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe se congregue plenamente al servicio de la luz concedemos estar adentro a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias en sus alegrías y esperanza les mostremos que en el camino de la salvación con ellos avancemos en el camino a un reino acuerda la vida de nuestros humanos y a los hermanos y muchos que se durmieron y la paz y paz y de todos los grupos que a nosotros conocimos adúñanos a contemplar la luz de los y dándonos la felicidad de la vida y de la vez que se han convertido en el camino a un reino de la iglesia y que se han convertido en el camino a un reino de la iglesia que exige y permanece en nuestros corazones que actúa en nuestras vidas por eso una vez más le pedimos a Él que nos conceda paz pero que también nos ayude a ser instrumentos de paz y en los que les trae que se han convertido en el camino a un reino de la iglesia que nos ha enseñado Padre Dios que nos ha enseñado Santo Padre Dios y dándonos tu adúñanos ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 si la regresan por ahí, todos los desplazados tenemos que ir invitando ya damos inicio a la quema de los estudios psicotélicos también les invitamos a compartir los de las aguas bueno, por ahí también tenemos ya está preparándose el grupo volvérico señor de las aguas el grupo volvérico el grupo volvérico el grupo volvérico el grupo volvérico Señoras y señores, con ustedes la banda, perdón, el grupo de danza Señor de las Aguas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este cáliz es la nueva alianza que sella con mi sangre. Hagan esto en memoria conmigo. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Hermanos, esta es palabra de Dios. Amén. 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 que se sienten en grupos como de cincuenta, así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en su mano los cinco panos los pescados, y levantando su mirada al cielo, produció sobre ellos una oración de acción de gracia, los martió y los fue dando a los decimos para que ellos no destruyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Palabra del Señor. La Eucaristía es una cena que nos hace hijos de Dios, y el tercer pensamiento, comer el pan de vida es tener vida eterna. Primer pensamiento que se fecha esta mañana, la ofrenda del sacerdote sirve para alabar a Dios. Así nos presentó el libro de Génesis, el sacerdote Melquisede. Cuando regresaba a Abraham cumpliendo su objetivo para devolver lo que le habían quitado, el sacerdote Melquisede, el sacerdote Dios Altísimo, tomó pan, tomó vino y ofreció a Dios Altísimo por ese milagro que había concedido a su sirvo Abraham. Ahí podemos ver nosotros ya la prefiguración de la Eucaristía. Ahí se quedaba Dios ya anunciando que lo que se ofrece es para alabar a Dios. Si en ese momento el pan y el vino era alabanza al Creador, toda ofrenda que hace el ser humano, como sacerdote deportivo, también se convierte en un alabanza a Dios. Por eso en este día, ¿qué le estamos ofreciendo al Señor? Su tiempo, su amor. Estaba aquí en esta hora de soledad, ofreciéndole nuestra vida, ofreciéndole también nuestras angustias, nuestros sufrimientos, ofreciéndole también la acción de gracia, colocándolos a nuestras familias. Y entonces ahí, en él y con ellos, estamos también alabando a Dios. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponsu Pilar, fue crucificado, muerto y secundado, desvió a los infiernos, al tercer día resucitó de él y el muerto, subió al cielo y está acercado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ayer de venir a juzgar a Dios y el muerto, creó en el Espíritu Santo, en las anteriores y en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Vamos a presentar la oración de los bienes, que es donación de la comunidad. Moremos al Señor. Como usted, el Señor ha estado aquí en un modo especial para el servicio de la Iglesia, el Papa, los orígenes, los sacerdotes, el diálogo, el ministro, con todos ellos, con todos ellos, con Dios al Señor. Y aún no se han decidido por poder ver el Señor al Espíritu Santo. Por todos los que hoy nos han reunido aquí, en toda la Mesa de la Iglesia, para que tengamos el encuentro con el cumple del cuerpo y con el Espíritu Santo. Oremos también, en esta Mesa de la Iglesia, por unos papacitos que se imponían al Señor de Aperol, pidiendo por los santos de la Iglesia, oremos lo que es el Señor. Oremos también, en esta Mesa de la Iglesia, oremos lo que es el Señor. Con ser bondadoso, Señora de la Iglesia, doctores de la paz y de la unidad, significado autísticamente, con la oración de este sacrificio. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, el Señor es teño a ustedes. Levantenme mi corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Jesucristo Señor nuestro, el cual, mientras se le daba la última cena con sus apóstoles, para conmemorar un perpetuamente su pasión salvadora, se ofreció a ti, Padre, como cordero sin mancha, que nos trataba con un perpetuo sacrificio de alabanza. Con este venerable misterio, alimente y santifica a tus fieles, para que la familia humana que vive en un solo mundo, una sola fe y lo medio viva por la congrega. Nos acercamos a la mesa en el tan admirable sacramento, para que, colgados por la brusca de tu gracia, lleguemos a poseer en la vida celestial, por lo cual, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra, te adoro cantando a ti, también nosotros aquí esta mañana junto con los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo, que comoconstrué en la guerra candida sobre tu gracia, contando a ti, contando a ti, contando a Dios, contando a ti, contando a Dios, Amén. 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 Gracias. 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 Por Cristo con él y en él, aquí Dios Padre impotente, en la unidad y el Espíritu Santo, en todo honor y toda gloria, en todo siglo y en todo siglo. Con la alegría de saber y sentirnos que somos miembros de la familia de Dios, que vamos a ser alimentados por su cuerpo y por su sangre, oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por el reino, haya sido la voluntad en la tierra de los cielos, y que nos acompañe en la tierra de la tierra de la tierra, que nos juntan a la tierra de la tierra de la tierra, que nos acompañe en la tierra de los cielos, Amos siempre en el pecado y protegido de toda esta nación, mientras esperamos la gloriosa venida del Nuestro Salvador Jesucristo, y su posto leña que esta mañana nos dices a vosotros, Amos siempre en tu Iglesia, conforme a tu Palabra, conocemos la paz y la unidad, tu queridos y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo en esta mañana nos damos el saludo de la paz. Amos siempre en tu Iglesia, conforme a tu Palabra, conoces en tu Iglesia, con el Espíritu de Cristo en esta mañana, Dame la palabra que vamos a ir Dame la palabra que vamos a ir Dame la palabra que vamos a ir Jesús está aquí Amén 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 Amén. 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 Padre bueno, Dios que está en el cielo, santificados en tu nombre, venga a mis ojos, nuestro reino, a la sienta un votado en la tierra y en el cielo. Dios que salve María, ya le dé la gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres que vivan en el mundo del día de nosotros. Bendita eres entre todas las mujeres que vivan en el mundo del día de nosotros. Bendita eres entre todas las mujeres que vivan en la tierra y demás. Bendita eres entre todas las mujeres que vivan en el mundo del día de nosotros. Santo Amén Cantejo al Señor 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 Cantejo al Señor